Hola, buenas tardes. Les saludo en nombre de la Universidad Nacional Experimental Samuel Robinson desde Caucagua, municipio de Ceredo, les habla la docente investigadora Sugeida Nino. Hoy me ha sido encomendado hablarles un poco acerca de la investigación acción participativa transformadora. De manera introductoria nos acercaremos al tema y sabemos que ustedes desde el caso van a poder profundizar un poco acerca de ello. Comencemos hablando de lo que comúnmente llamamos IAPT, hablemos de investigación. Investigar tiene que ver con escudriñar, con indagar, con querer saber algo. En ese sentido, desde hace mucho tiempo, las ciencias sociales a las cuales pertenece educación han estado trabajándose en función a lo que dicta el método científico. El método científico, como todos sabemos, tiene que ver con la rigurosidad de la ciencia natural. El método científico nos plantea un propósito, nos plantea una hipótesis y siempre espera que a través de un experimento o de una experiencia científica se corrobore, se dispute o se consolide las hipótesis planteadas. En este sentido, en educación, los trabajos especiales de grado tenían que se inicia a ese movimiento. Por lo general, los resultados de carácter estadísticos, muy cuantitativos, se alejaban de lo que significa el ser humano. Las ciencias sociales, por supuesto, establecieron una batalla por mucho tiempo. Grandes investigadores se oponían a que la rigurosidad del método científico fuese aplicada a las ciencias sociales, en tanto que son ciencias que estudian al hombre. De esa manera, los datos del ser no pueden ser cuantificados. Y hablamos de la cualidad. En esa cualidad, que tiene que ver para nosotros con las potencialidades, con las riquezas, con las necesidades, con los intereses, es muy difícil de aplicarlas, muy difícil someterlas a una experimentación. De esta manera empiezan a aparecer nuevos postulados y acercar las ciencias sociales hacia un método de hacer ciencia, hacia un modo de hacer ciencia que se correspondiera con su naturaleza. Aparece la propuesta de Kurt Lewin para aproximadamente en los años de 1946 y 1951, cuando nos hablan de investigación-acción. Una investigación-acción que va disponiendo las ciencias sociales hacia el estudio del hombre, en todo sentido. Y en esta investigación-acción, Kurt Lewin trata de desligarnos un poco de rigurosidad del método científico. Se dice para algunos historiadores que antes de Kurt Lewin, ya las propuestas aristóteles de la comprensión del ser y de todas sus cualidades fueron las ciencias. Kurt Lewin nos habla de acción y nos dice que debemos tener en toda investigación un propósito, objetivos, estrategias, tareas y generar actividades y con ello proponer una serie de objetivos que nos ayuden a instalar, a dar respuesta a esos contextos, a esas situaciones problemáticas que en algún momento planteamos. Para nosotros, para nosotros, que nos estudiamos en el pedagógico, era suficiente como plantear un plan de acción. En investigación-acción se correspondía a contextualizar un problema, generar algunos objetivos y plantear la posible aplicación. Sin necesidad de aplicar, las ciencias de precios de grado tenían ya su condición de aprobar. Esto, lejos de ser criticable, es digno de analizar porque es un proceso que ha sido continuo y que ha sido una lucha para hacer entender a los estudiosos que las ciencias sociales también hacen. Posteriormente se han incluido otros términos, como es la participación, nos quedamos investigación-acción-participativa. ¿Por qué la participación? Porque la investigación somos asesores. La investigación siempre tiene que ver con un conjunto de cosas que nos rodean. Y estaría mal hablar de cosas. Con un conjunto de personas, si hablamos de ciencias sociales, si hablamos del ser. Nosotros empezamos a ser participativos en la medida que incorporamos en educación. El análisis termina en su entorno, el análisis del adolescente de su entorno, el análisis del estudiante de su entorno. Y entonces involucramos su relación con las familias, su relación con la comunidad, su relación consigo misma. Nos hacemos partícipes de estas investigaciones, a veces por algunos métodos etnográficos y por métodos hermenéuticos alcanzamos el conocimiento que vamos deseando en ese proceso investigativo. En consecuencia, ya empezamos a conjugar la teoría y la práctica. Y la investigación-acción no se queda en una propuesta de un plan de acción, sino que se concentra en un hecho participativo, en un hecho donde nosotros nos involucramos como investigadores, somos parte de la investigación, tomamos un registro de lo que observamos. Ese registro podemos llamarlo vital, podemos hacer contextualizar entornos, podemos contextualizar problemas, podemos identificar las situaciones problemáticas, equivocaciones, y llevamos nudos críticos. Podemos concentrarnos en un nudo crítico y a ese nudo crítico empezar a buscar posibles soluciones y para eso tengo ese plan de acción donde yo voy a estar planteando estrategias. Por supuesto, autores como Freire, Simón Rodríguez, nos hacen grandes referencias a esa participación y a esa consolidación teórica práctica para el análisis de la sociedad que tenemos. Y en ese análisis de la sociedad que tenemos y en ese deseo de investigar nos encontramos que tenemos que transformar. Que no nada hacemos planteando una acción, nada hacemos tratando de incorporar a todos en nuestra investigación, nada hacemos como comprometernos si no buscamos el desarrollo pleno del hombre. Y en ese desarrollo pleno del hombre la educación es bien significativa porque estamos transformando. En el momento que yo identifico mi nudo crítico, en el momento que yo identifico cuáles son las estrategias más idóneas para yo poder alcanzar la solución de ese nudo crítico, para iniciar los procesos de concientización, para iniciar los procesos de transformación. Y cuando empiezo a involucrar al estudiante en función a su familia, a su comunidad, a su entorno, a su momento histórico, entonces yo estoy creando una investigación que se corresponde a este método llamado IAPT. Estoy tratando de hacer una transformación. Recientemente, a través de la profesora Rosa de Serra, nos llega el concepto crítico de la IAPT. ¿Por qué? Porque no es solamente quedarse en investigar, planificar, incorporar y transformar, sino es razonar con un sentido constructivo todo lo que nosotros hemos estado haciendo. Tiene que ver con comprender el alcance de la investigación que estamos realizando. Tiene que ver con que yo sistematice mis experiencias, con que yo produzca de manera escrita teorías que puedan servir en otros contextos. Y que esto es una manera de hacer ciencia. Esto también es una manera de emanciparlos y es una manera de transformar la sociedad que tenemos en la sociedad que tenemos. Espero que haya sido de utilidad y que tomemos nota para profundizar en este proceso investigativo y empezar a considerar más profundo que es la investigación a la acción participativa transformadora. Nos vemos pronto en otro micro. Así es, gracias. Quédense.